¿Sería el cazador? ¿Serían los papás? ¿Los chicos? Una cuestión, que una tarde, después del té con leche, el lorito se animó a salir volando, a recorrer un poco al jardín del frente de la casa, y volando de rama en rama de árboles en árboles, cuando quiso acordar, estando dentro de la selva, tenía un susto, estaba perdido, no podía volar, y se puso a mirar, tuvo un mundo verde, de hojas y de ruidos misteriosos, y de golpe, vio dos luces verdes, ¿qué será eso? ¿qué será eso? Y cuando iba a decir otra vez, ¿qué será eso? Un serpaso de un tigre, que salió de abajo, desató, luces verdes, que le arrancó toda la pluma, ni una le dejó, y el lorito se miraba y decía, ¡Ay, lorito, lorito, padrito! ¡Ay, lorito! ¡Ay, lorito! ¡Ay, lorito! ¡Ay, soy un tigre, amor! ¡Nunca mal, nunca mal, nunca mal, no voy a ir a la casa! ¡Basta de tu ponente! ¡Me da vergüenza, me da vergüenza! Y tanta vergüenza de ser un lorito, que se mató dentro de un tronco de un árbol, y se dejó.